Bueno chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de nuevo con el sexto, séptimo, si no estoy equivocado, creo que es el séptimo, séptimo, no, sexto episodio de Carlos Túticos Y vamos a empezar con la partidita, mi control y yo, mis auriculares Y vamos a empezar la partida Esta misión, como les puedo decir de hace poquito En el estudio anterior dije que había jugado hasta la partida anterior, esta partida no me la sé, no puedo decir no, es por aquí, es por allá, no sé por dónde calajado te voy a agarrar, por dónde, eh, mira, me empezamos disparando a la gente, o sea, la misión no puede empezar pacífica No, 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 no Dios mío, Dios mío Por qué no, por qué dicen no a la paz mundial, a la paz mundial ¿Cómo? ¿Cómo me he matado? Me he quedado anonado Vale, vale, vamos a perder un poquito la cama, la silla Oh Mira, 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 mira Tengo el resultado Vamos a recargar Vale Vale Hemos ganado la partida La partida no la no sé Oh, 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 oh Este tipo se Este tipo se vuelve loco De verdad no sé quién dispara No está disparando ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Ah, creo que son los tanques Vale, vamos a seguir adelante Son los tanques Sigan, tranquilos, relajados, calmados Cálmense Y relajen una pérdida Vamos a seguir Che point Me encantan los che point Cada vez que, bueno ¿Cómo se ve tan chiquísimo? Vamos a reventar Vale, perfecto Hemos reventado a los dos tipos que están Con la vacuna Vale, 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 vale Vale Los he reventado con la pistolita Vale, vale, vamos a seguir ¿Por dónde hay que ir? Ni idea Vamos a esperar Vamos a esperar que esta gente Camine hacia algún lado No sé si tengo que ir por acá Ah, mira Yo tengo que ir por acá Ah, vale Que soy Nada, nada, nada Vamos a seguir Vale, 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 vale Hola, amigo Ah, pobrecita Me acabo Ojo Que este hombre es loco No, 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 no Vale, 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 vale Padre Y no hay otro tipo Que debería de estar mis compañeros Pendiente Pero no, o sea Les da igual Dejale huevos Vale Después Vamos a reventarlo Otra vez Vamos a tirarle Un vomita ahí Para que se la disfrute Y vamos a ver Vamos 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 Un poquito A ver Ojo No, 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 no No, 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 no Creo que lo hemos reventado No estoy tan seguro No estoy tan seguro Y me da un poquito Yo creo que es parte de la Objetivo fail Hemos fallado en el objetivo Hemos fallado en el objetivo No sé por qué razón y motivo Pero hemos fallado Hemos fallado en el objetivo Y pues bueno Vamos a intentar montar aquí Que probablemente sucedió con el objetivo Y de verdad no sabía que era con el objetivo Y checkpoint No sepan de decir No Ya, ya sé cuál es esta misión Ya creo que ya sé cuál es esta misión Yo creo que ya sé cuál es esta misión Mi primo como también ha jugado Mi primo ha jugado esta misión Y yo la vi Ha jugado esta misión Y yo la vi Y es una locura esta misión Vale Ah, ya, ya, ya Ya me di cuenta para donde había que escoger Perfecto Vamos a seguir corriendo Vamos a seguir corriendo Vamos, 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 vamos Perfecto Vamos a seguir Buah, chaval Aquí había como ¿Cómo es que se llama esto? Como un tsunami Una especie de tsunami Todo extraño Vamos a ir a picar un poquito la piel Vamos a correr lo más rápido posible Porque de verdad De verdad Tenemos que salvarnos Y darnos a la fuga Vamos a ir a picar un poco la piel Vale ¡Uf! 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 Vale Vamos a seguir con la misión A ver, cuál es el objetivo No tenemos más objetivos Eso se ha visto muy raro Como si le fuera que raro del... El... ¿Me entienden? ¿Algo más que quieras decir, sargent? Sí, señor Vale, el checkpoint ¡Uf! Chicos, tengo que comentar Que me acabo de comer un submarinito Es súper rico De verdad No sé por qué me acabo de comer esto Pero... No sé por qué Y chicos, también Esta misión está muy desatada Está más desatada Que el video de este niño ¿Cómo te... A mí me gusta No me entiendes como la nada Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la tarde A mí me gusta Me enamoraría A lo oído por la noche Cuando estamos a hacer A un caballero A un tipo de cano Que es un buen amigo Que es una buena madre Y cuando y como esta tan desatada pues vamos a reventar este hilo vamos 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 hoy dios mío que le estamos reventando todos quiero que nos quedamos sin balas nos hemos quedado sin balas chicos nos hemos quedado sin balas no se que hacer porque me tengo alas y sin balas no puedo hacer mucho madre mía que genial como se ha caído el pavimento o el suelo y nos hemos caído al agua dios mío esta misión está muy guapa vamos a aparcarme un poquito me he quitado la gorra un momento vale perfecto otra vez ojo de verdad esta misión está muy guay pero no entiendo por qué carajos hay un tsunami no entiendo vamos a seguir tenemos un cuchillo vamos 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 ojo de esta misión está muy guay no entiendo por qué pasa esta gente Mi compañero acaba de reventar a uno y los otros Para mí de verdad sigo diciendo que son oficiales venezolanos o militares venezolanos Porque de verdad no se dan cuenta los incidentes de su madre Vale, vamos a seguir Vale Vamos a reventar este hombre Ojo Dios mío, eso ha sido muy incendio De verdad, esto está demasiado desatado Vamos a dejar esta arma que quiero que te diga De verdad necesito un arma ¿Se da una chisla? No necesito un arma Vamos Vamos, 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 vamos Disco, perfecto Vale, llegamos a una especie de edificio de otro año Uy, que le acabo de dar mi compañero Pues sí, que no era amigo Toma Estamos en toda la frente En toda la frente Vamos 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 Vale, perfecto, vale, perfecto, vale, perfecto, vale, perfecto Vamos Vale, ya tomamos Vale, pues he tenido una pistola Vale, vamos a coger una medalleta que se ve mejor Vamos a encargar Mi compañero está hablando con alguien No sé con quién carajo será Pero espero de verdad Es que estoy diciendo más la que es posible porque de verdad está Perdón Es que todavía no pasa una permisión porque está demasiado guay Vale, ok Vamos a volver por acá Perfecto ¿Puedo bajar? Sí Vale Vale Vamos Me acabo de salvar Está demasiado guay porque puedo esconderme bajo el agua Y salvarme Pero me acaban de reventar chicos, me acaban de reventar y eso no está, eso no está guay, eso no está guay Vale, vamos a ver por acá otra vez Vale chicos, ya estamos otra vez aquí Y... Uff Me hemos retirado Lo más rápido de ahí Uff Vale, perfecto Ojo Vamos a recuperar un poquito de vida Vamos a recuperar un poquito de vida Y... Vamos a recuperar un poquito de vida Me voy a retirar O sea, sí me está gustando esta misión pero esta parte está... Ustedes ya me entienden las balas Vale, vamos a recuperar un poquito de vida Vale, he reventado este Vale, he reventado este Vamos a ir por el otro Vale, perfecto Le hemos reventado y listo Creo que ha decidido todo Vale, checkpoint Con... Vamos a subir por acá Vamos a seguir nuestra misión Porque según nuestra misión es... El... Vale... Vale, vamos a cambiar de metrallita lo más rápido posible Vale, vale, vale Y revisando las grabaciones lo más rápido posible Porque de verdad A veces no... No entiendo por qué se me para de grabar la cámara Tanto como la del teléfono Como la de la... Como la de la cámara Y... Y no entiendo Pero bueno, un poco Perfecto, lo hemos reventado Y vamos a seguir con nuestro camino Dios mío De verdad me tienen ya pichadísimo O sea, aparecen los coordinadores cuando ya estaban primer año Ojo, así Pichado Y no podía ni mover un solo dedo Porque ya iba para la coordinación Así de claro Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, vale, vale ¡No! 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 Vale, chicos Estamos aquí otra vez Y... ¡No, no, 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 no! No sabe ni lo he enviado De matarlo De qué no le pongo ajar Tengo muchísimo miedo O sea, no es miedo Pero si así como que Paso no pasa ¿Qué hago? De que mejor no quedo tranquilito Vale, chicos Ya estamos otra vez por acá y pues tenemos un periodo de salir ya hemos reventado ese hombre vamos a recargar vamos a cambiar la armita vale, vale, vale hay que tener mucho cuidado vale, vamos a bajar perfecto vale, vale vamos a esperar de que el tipo este salga vale, vamos a subir adelante vale, vamos a subir esta partida me está quedando más larga de lo normal vamos a cobrar perfecto y estábamos grabando con el audífono arriba vergación, vergación, vergación vergación un dos vale vamos a agarrar la pistola vale muerto, muerto checkpoint, checkpoint bueno, no, no es checkpoint pero yo creo que checkpoint dentro de poco checkpoint dentro de poco o si no ya terminó la misión una de dos vamos a ir a la pistola vamos a ir a la pistola uuuh checkpoint, checkpoint ya, ya vamos, vamos vale vamos a agarrar vamos a agarrar vale vamos a ayudar a este hombre vamos a ayudar a este hombre vamos a ayudar a este hombre bueno, a este hombre sería mi amigo vale, perfecto uuuh vale no debería de tirarlo pobrecita se ha caído que rata, de verdad supongo yo que ya debería haber acabado la partida o la misión, perdón si bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que le den un pedazo de like un me gusta un like, un me gusta es lo mismo pendejo y espero que se suscriban suscribanse al canal de mi primo al de mi otro primo al de mis dos primos que lo dejo por abajo de la descripción debo mi facebook, mi instagram siguenme por las redes sociales y después de este video viene uno de Minecraft así que chicos espero que les guste y nos vemos en el próximo capítulo chao, chao chau 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 chau